Buenos días y bienvenidos al congreso sobre asistencia personal con tu apoyo yo elijo. Yo soy Pruden García Larroche, soy miembro del equipo de líderes de asistencia personal de plena inclusión y representante del equipo de líderes canarios. Tengo la suerte de presentar esta mesa del debate con gerentes de federaciones de plena inclusión para hablar sobre la asistencia personal en las comunidades autónomas. Estas personas son Vanessa García, gerente de plena inclusión Castilla y León, Cinta Ruiz, gerente de plena inclusión Andalucía. Charles Pampuzano, director de DINCAD Plena Inclusión Cataluña. Adelante compañeros. Buenos días, creo que me toca hablar a mí. Sobre todo daros las gracias por este ratito para compartir con todos vosotros y para abordar un tema que es sumamente interesante como es la asistencia personal. Yo con vuestro permiso voy a compartir un PowerPoint que me va a ayudar en la presentación que va a hacerlo así como mucho más ameno y mucho más fácil. Bueno, pues lo primero antes de empezar a mí sí que me gustaría hacer una reflexión con todos vosotros que seguro que a lo largo de este congreso ya ha salido y se ha hablado y demás pero me gustaría hacer especial hincapié y es que aunque es fundamental hablar de la asistencia personal del servicio, de la herramienta, de la oportunidad que supone para las personas con discapacidad en general me parece también que es muy interesante y muy necesario contextualizar el modelo en el que se incluye la asistencia personal porque la asistencia personal tiene sentido dentro de un modelo de atención centrado y dirigido por la persona es decir, cuando hablamos de proyecto de vida, de planes de vida, de historias de vida a veces nos resulta muy difícil encajar la asistencia personal dentro de los modelos tradicionales que llevamos, con los que llevamos trabajando, que todavía con los que convivimos y con los que necesariamente seguramente tendremos que convivir un tiempo más hasta que este proceso de transición que estamos viviendo y experimentando pues termine de consolidarse pero es importante que hablemos de la asistencia personal dentro de este modelo de atención centrado en la persona De la misma manera, la asistencia personal también tiene que desarrollarse en contextos, dentro del modelo y una forma de entender los servicios basados en los derechos de las personas Seguro que ya todos sabéis y no voy a entrar en ello porque está ya bastante manido la cuestión de los modelos de los que venimos, de los modelos médicos, de los modelos rehabilitadores de modelos más institucionalizados y en este contexto es en el que la asistencia personal este derecho tiene que ver con un servicio basado en los derechos de las personas en lo que las personas quieren, en los derechos de las propias personas y sus proyectos de vida y otro casi diríamos irrenunciable que a nosotros estos empleados incluso nos gustan mucho los irrenunciables pues yo diría que la asistencia personal un irrenunciable del que tiene que venir siempre acompañado es la universalización de los servicios quiere decirse que la asistencia personal no debe ser una cosa exclusiva para unos pocos sino que debe ser algo, una oportunidad para todas las personas con discapacidad independientemente de sus circunstancias, del lugar en el que reciban, de su condición por ejemplo, una comunidad autónoma como es la de Castilla y León en la que tenemos una ruralidad, muchísimos pueblos, unas zonas rurales tan extensas es necesario y es fundamental que la asistencia personal que esa oportunidad también llegue y sobre todo especialmente a las personas que están en los entornos rurales y también es fundamental que la asistencia personal sea para todas las personas es decir, para las personas que también tienen grandes necesidades de apoyo porque a veces parece que cuando hablamos de vida independiente y de asistencia personal nos lleva a pensar que es solo para las personas que tienen más autonomía pero muy al contrario de eso, precisamente la asistencia personal tiene que ser para las personas que tienen mayores niveles de necesidades de apoyo y de asistencia entonces, dicho eso así, esos tres grandes irrenunciables me gustaría compartir un poco que hemos hecho desde Plena Inclusión Castilla y León en cuanto a la asistencia personal para nosotros la asistencia personal es un elemento estratégico y creemos que para cualquier organización que quiera apostar por la asistencia personal de verdad, por la vida independiente, por el modelo de atención central a la persona esto se tiene que convertir en una estrategia es decir, no puede ser acciones aisladas no puede ser como setas que aparezcan en el campo que no tengan relación ni interconexión con el resto de la estrategia de la entidad porque si no eso va a tener grandes posibilidades de fracasar en Plena Inclusión Castilla y León lo incorporamos en nuestro plan estratégico del año 18-20 como un elemento fundamental y transversal prácticamente a todas las áreas En Cascada ha ido cayendo a lo largo de todos estos años en los diferentes planes de acción y en las carteras de servicio que también actualizamos año a año Este próximo jueves vamos a someter a aprobación el nuevo plan estratégico de Plena Inclusión Castilla y León del año 21-20, Horizonte 24 y de nuevo el modelo de atención central a la persona el proyecto de vida y la asistencia personal se convierten en un eje transversal y un elemento tractor de toda la estrategia de nuestro plan estratégico y por tanto de todas las organizaciones que componen Plena Inclusión Castilla y León Pero además, esto no lo podemos hacer solos es decir, yo creo que desde hace mucho tiempo hemos aprendido que se logran muchas más cosas y somos mucho más fuertes cuando vamos en alianza y vamos de manera coordinada, en este caso con la administración que es nuestro gran cómplice En Castilla y León tenemos la suerte de que la Consejería de Familias además es una de las principales promotoras de este modelo de atención centrado en la persona y reconoce en su catálogo de prestaciones y servicios sociales la prestación económica de asistencia personal es decir, que esto no solo es una cuestión de modelo que es fundamental tener un modelo por el cual nos regimos sino que es una cuestión también de un derecho reconocido desde la administración pública No obstante, como luego tendremos a un representante de nuestra Consejería de Familias por no pisarle tampoco la intervención no voy a andar mucho más en ello pero sí que es fundamental que las entidades proveedoras de servicios como somos las entidades de Plena Inclusión y la administración pública en este caso la Consejería de Familias vayamos de la mano y en alianza para poder materializar en la realidad todo lo que tiene que ver con la instancia personal además es fundamental que me gustaría hacerlo mención que en las leyes, en los textos legislativos que actualmente se están desarrollando por parte de nuestra comunidad la asistencia personal tiene un espacio prioritario en todos ellos, por lo entenderlos que es una herramienta fundamental para lograr esa vida independiente y esos proyectos de vida que estamos defendiendo y que es hacia donde tenemos que orientarnos Esta clara sintonía que decíamos con la administración se materializa en la colaboración con los pilotajes los proyectos experimentales que está desarrollando nuestra Junta de Castilla y León la Consejería de Familias son el proyecto experimental de Augusto en Casa de lo que se trata es de que las personas mayores o las personas en situación de dependencia puedan mantenerse en sus hogares y que aquellas personas que no quieran ir a una residencia no tengan por qué hacerlo el proyecto Intecum que son que aquellas personas que quieran vivir, morir en su domicilio al final de la vida es decir, durante el proceso de cuidados paliativos puedan morir en su domicilio eso es de su deseo y viviendas en red que sería el último de los proyectos experimentales que de lo que se trata es precisamente de que las personas puedan vivir en sus hogares y aquellas personas que no tienen un hogar en propiedad sea a través de la administración con unos alquileres muy fáciles y muy ajustados a las posibilidades de cada persona puedan vivir en sus domicilios nosotros colaboramos en estos proyectos experimentales que como os digo que son desarrollos por la Junta de Castilla y León a través de las entidades de nuestras entidades proviendo todos los servicios o parte de los servicios que las personas necesitan para poder mantenerse en sus hogares y esta es una de las cuestiones que han resultado más relevantes más importantes para sacar aprendizaje de cómo hacer esto de la asistencia personal y de cómo hacer esto del modelo de atención centrado en la persona porque yo creo que en la teoría son cosas que caen de su propio peso es un modelo que yo creo que parte de mucho del sentido común decíamos también de los derechos es decir que las personas pueden desarrollar su proyecto de vida igual que cualquier otro pudiéramos hacerlo pero en la práctica son complicados de hacer y tener estos espacios experimentales para poder testarlo está siendo realmente interesante desde el punto del modelo y desde el punto de vista también de viabilidad si hay algún gerente por ahí además de los compañeros que me acompañan en la mesa escuchándome seguro que también comparten conmigo las inquietudes que generan estas nuevas formas de trabajar porque es así es decir venimos de un modelo mucho más seguro en cuanto a la forma de gestión y ahora nos encontramos en un modelo que nos presenta más incertidumbres con respecto a la gestión pero es algo a lo que nos tenemos que enfrentar que tenemos que ser valientes y que a través de los pilotajes que también ha desarrollado Plana Inclusión bueno pues nos permite ir haciendo estos aprendizajes e ir avanzando para nosotros también cuál es una de las claves fundamentales de la asistencia personal pues la complementariedad puede ser y hay casos en los que la persona simplemente para el desarrollo de ese proyecto de vida necesita una asistencia personal pero la realidad con la que nosotros nos estamos encontrando es que la persona para poder tener poder permanecer en sus hogares poder tener esa vida independiente evitar situaciones de institucionalización requieren una serie de apoyos transversales a su vida e integrales estos son de la asistencia servicios de proximidad por ejemplo transporte cátena y lavandería que en el caso de las personas que viven en el ámbito rural es fundamental servicios de promoción de la autonomía personal ayudas técnicas es decir la tecnología los productos de apoyo se han revelado como elementos fundamentales para que las personas puedan tener esa vida independiente y por supuesto un servicio de vivienda es decir no tendría mucho sentido que promocionáramos vida independiente y no apoyáramos a las personas a tener esas viviendas en las que ejecutar esa vida independiente por lo tanto esto es como un gran puzle que tenemos que ir armando y que hay que ir dando dando forma ahora mismo tenemos 12 entidades entidades miembros de Plena Inclusión Castilla y León que ofrecen el servicio al público general el servicio de existencia personal en Castilla y León las entidades de Plena Inclusión bueno estamos trabajando no solo con el ámbito de la discapacidad intelectual que es cierto que es nuestro grueso nuestro ADN pero es ya bastante común el estar abiertos a otro tipo de discapacidades y otro tipo de situaciones con personas en situación de dependencia tenemos tres entidades que ofrecen el servicio a personas de su propia entidad y con respecto a las personas que reciben el servicio de existencia personal estaríamos en torno a los 225 como decíamos este número está sin actualizar habría que verle a nivel del año 2020 y tenemos actualmente tendríamos 119 asistentes personales y 255 en bolsa otra de las cosas que hemos aprendido es que es fundamental tener una bolsa amplia y flexible de asistentes personales porque claro las necesidades surgen cuando surgen surgen donde surgen y nuestra comunidad es extremadamente amplia diversa y tenemos distancias muy importantes y por lo tanto es tener una bolsa importante de existencias personales es una garantía de poder prestar el servicio con agilidad a las personas en el momento que lo necesitan vale haciendo un poco de histórico como empezamos así un poco de abuelo cebolleta aunque la trayectoria no está larga porque la existencia personal no tiene tanto recorrido pero bueno la verdad es que ya sí que echamos la vista atrás y vemos ciertos pasos que hemos ido dando nuestra reflexión sobre la existencia personal comienza en el año 2014 y sobre todo comienza de la mano de aquellas entidades que presentan más inquietud sobre esto de la existencia personal sobre esto de los proyectos de vida que a su vez ya veníamos arrastrando que seguro todos acordáis de la PCP de la planificación centrada en la persona y esto entendíamos que era una vuelta más de tuerca un paso más seguramente mucho más ajustada a nuestra realidad y a nuestros modelos pues esa reflexión del año 2014 de la mano de los técnicos y de las entidades y de las personas con discapacidad de Plena Inclusión Castilla y León dio lugar a un primer borrador a un primer documento sobre el servicio de existencia personal que le dimos muchas vueltas porque era una reflexión a veces sobre el puro desconocimiento bueno porque no tendíamos muchos mimbres sobre los que ir construyendo ese borrador luego dio otra vuelta de tuerca en un folleto que veis ahí en el que ya se iba desgranando y se iba detallando un poquito más que es la asistencia personal que es el servicio de vida independiente y asistencia personal que prestamos desde Plena Inclusión y en el año 2020 ya lo rematamos y ya hicimos un documento un folleto con un carácter didáctico para que se entienda cuál es el servicio que presta Plena Inclusión Castilla y León con respecto a la vida independiente y la asistencia personal como federación que somos nuestros clientes directos son las entidades y por eso nuestro servicio va dirigido a las entidades evidentemente las entidades prestan el servicio directamente a las personas entonces desde la federación lo que hacemos es acompañar a las entidades en la provisión de los apoyos personalizados para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida independiente destacando entre estos apoyos la asistencia personal lo que hemos intentado es formarnos documentarnos y estar muy a la última de todo aquello que está pasando y todo aquello que está surgiendo para poder informar a nuestras entidades y a aquellas personas que lo requieran sobre cuáles son las últimas brevedades también nos hemos esforzado y ha sido uno de nuestros principales objetivos general materiales y documentación porque en el momento en el que empezamos prácticamente no había nada y por lo tanto nos parecía muy interesante y muy necesario ir generando conocimiento en relación a la asistencia personal también tener un mapa de recursos es decir que aquella persona que quiera una necesite una persona con discapacidad en una situación de dependencia un servicio de asistencia personal tener un mapa de recursos sobre dónde está esos servicios y a quién puede recurrir y sobre todo el asesoramiento y el acompañamiento para implementar a nuestras entidades para el desarrollo de servicios de vida independiente algunos de los hitos hemos desarrollado diversas acciones y diversos formatos porque creíamos que era muy importante ir abriendo frente a diversas cuestiones formación sensibilización información y a todos los agentes es decir nadie se puede quedar atrás hace poco hicimos un estudio hemos hecho un estudio en plan de incluso en Castilla y León sobre los nuevos modelos de atención y la opinión y la percepción de las familias y las familias lo que nos decían también es que a veces vamos y las personas con discapacidad nos decían que el discurso de las entidades y de los técnicos a veces va un poco por delante también de lo que algunas familias o algunas personas bueno pues trabajan entonces nosotros creíamos que era muy interesante creemos que es muy interesante trabajar acompañar generar espacios de reflexión de formación con todas las personas que estamos implicadas en este barco y aquí veis bueno pues un montón de las cosas que hemos hecho café tertulia formaciones talleres de vida independiente en los encuentros de hermanos en los encuentros de personas con discapacidad etcétera de que cuando había que formar asistentes personales no había materiales entonces bueno cada entidad se las estaba un poco apañando a su manera lo que hicimos es desde la federación un manual con algunos campos básicos con algunas unidades básicas sobre la formación que se debería dar al menos a los asistentes personales sabiendo que el mejor campo de formación es con la propia persona a la que se le va a ofrecer el servicio pero también partiendo de que la persona el profesional que va a desarrollar este rol tiene que tener unos conocimientos mínimos sobre todo muy en línea de los modelos de atención de cómo tiene que ser la relación con la persona a la que se apoya de cómo entender esa prestación de apoyos porque bueno pues es complejo y es complicado situarte a veces en esos modelos de atención sobre todo para personas que pueden venir de otros modelos de atención de otras maneras de entender la prestación de apoyos a las personas con discapacidad tenemos una biblioteca de los recursos que llevamos generando sobre vida independiente y asistencia personal hemos hecho desde cuestiones como más técnicas de este manual de formación a cuestiones de si es o no es la asistencia personal una cuestión muy básica de lectura fácil para entender lo que es y lo que no es la asistencia personal o uno de los últimos documentos fue los jefes toman la palabra los jefes las personas con discapacidad nos hablan de la asistencia personal en primera persona aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de Margarita que es una persona de Asprodes de una entidad de Salamanca que nos dice que la vida la ha cambiado mucho pero para bien desde que tiene asistencia personal antes vivía sola nadie me ayudaba y mi hermano y yo vivíamos en unas condiciones muy duras ahora soy más feliz pues bueno yo creo que esto vale más que cualquiera de las explicaciones que podamos dar y básicamente así resumido rápido y deprisa esto sería un poco la situación de Plan Inclusion en Castilla y León y de nuestra comunidad autónoma en relación a la asistencia personal muchas gracias hola buenos días bueno mi nombre es Cinta Ruil soy la directora de Plan Inclusion Andalucía y bueno nosotros no estamos desgraciadamente en un proceso el proceso no está tan avanzado como el que como puede estar nuestros compañeros que bien ha descrito a Nesa en Castilla y León y estamos todavía en una etapa muy primaria pero muy importante porque nos parece fundamental ir generando conciencia sobre la importancia del modelo por eso mi intervención hoy aquí tiene como objetivo impulsar y apoyar el trabajo de muchas organizaciones para que entre todos se pueda cumplir el artículo 19 de la convención de los derechos de las personas con discapacidad y me gustaría precisamente en esa tarea de impulsar y apoyar y trasladar confianza en el trabajo porque no es fácil valorar el trabajo que se viene haciendo desde el área de transformación de la federación y en el proceso de acompañamiento a las organizaciones que participan cuando estás en tu asociación en tu federación y pensamos en claves de resultados sin ver las oportunidades que genera el proceso las dificultades son muchísimo más visibles y no es fácil poner el foco en lo importante y generar oportunidades que hagan posible un cambio de modelo en la asistencia personal nosotros en Andalucía hemos comenzado este viaje y esa es la experiencia que queremos compartir con todos vosotros hoy en los últimos años hemos orientado y ha sido una estrategia forma parte de la estrategia de la organización hemos orientado el esfuerzo en acompañar a nuestras organizaciones en procesos de transformación precisamente porque es imprescindible generar oportunidades que den paso a nuevos modelos basados en la personalización en la comunidad para poner el foco en la asistencia personal como herramienta clave para la vida independiente comenzamos desde en nuestra comunidad por generar apoyos para sensibilizar divulgar el modelo que tan buenos resultados está teniendo en Castilla y León y que tanto y también estamos aprendiendo de nuestros compañeros y generar conocimiento y experiencias esto lo hicimos generando espacios abiertos jornadas seminarios en las que se diera a conocer el posicionamiento de asistencia personal porque nos parece clave para la vida independiente de todas las personas todo ello en el marco de transformación comenzamos un pilotaje con dos organizaciones a las que me gustaría especialmente agradecer su compromiso y su colaboración la entidad la asociación Vale de Durcal en la provincia de Granada y la asociación Asprodisi de Ronda en la provincia de Málaga sin duda sin su valentía su esfuerzo y su compromiso nosotros no hubiéramos podido tener tan buenos resultados en la concienciación sobre el modelo a otras organizaciones bueno pues comenzamos el viaje con los dos equipos de estas dos organizaciones andaluzas una oportunidad magnífica que nos ha permitido aprender cómo llegar a la asistencia personal apoyándonos en una comunidad de aprendizaje importantísima que es la que se ha generado en Andalucía otro apoyo importante ha sido el impulso que hemos dado a procesos de formación en asistencia personal de manera que pudiéramos dar a conocer esta figura a través de la formación online y contar con un número de personas en Andalucía formadas a las que podamos apoyar paralelamente iniciamos un diálogo con la administración andaluza con el objeto de poder poner luz al tema hasta el momento que hasta el momento parece no existir en personas con discapacidad el modelo está muy poco muy poco desarrollado en Andalucía son muy pocas muy pocas menos de 10 personas las que ahora mismo se benefician y son personas con discapacidad física y nos parecía importante la incidencia política de manera paralela a la concienciación y a la transformación de las organizaciones sobre el modelo y al conocimiento y ha sido un esfuerzo y una prioridad la concienciación de la administración con estos primeros pasos surgieron oportunidades muy interesantes y durante la pandemia precisamente pudimos profundizar en un espacio virtual que llamamos la ventana para poder compartir el trabajo y conocimientos generados en temas vinculados a la transformación un trabajo que realizamos con nuestros ingenieros de Castilla y León y con la participación de la administración andaluza del director general de personas con discapacidad y en el que logramos tener una perspectiva del camino que habíamos recorrido y el que nos faltaba por recorrer con la campaña tú eliges tú contarás tú decides o los 5 a las 10 a los 30 o a los 70 la asistencia personal es un derecho nos sumamos a la campaña iniciada por plena inclusión el pasado mes de junio y seguimos ampliando el círculo de personas vinculadas a la asistencia personal una persona un altavoz y nuestro equipo de representantes supone un apoyo en esa generación de oportunidades para el cambio por esa razón una de las primeras acciones que realizamos como equipo una formación sobre asistencia personal y seguimos avanzando dimos un paso más con un proyecto de decreto como comentaba antes para nosotros es importante convencer a la administración de que este modelo es necesario que es la única manera de impulsar la figura el compromiso y en este momento está en fase de borrador el proyecto de decreto que regula la prestación económica de asistencia personal del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la comunidad autónoma andaluza el decreto sí que cumple con el artículo 19 de la convención tiene algunas cuestiones que a nosotros nos gustaría perfilar pero como os decía está en fase de borrador y al que sin duda tendremos oportunidad de seguir trabajando para que vea la luz en breve pero tendremos que estar muy atentos y hacer como dice mi compañera Susana de custodios para que esta figura y los apoyos que se presten sean realmente elección y decisión de la persona podemos correr el riesgo de que una práctica no ética onde en situaciones no deseadas para las personas o que nos encontremos con un uso incorrecto interesado de la asistencia personal para nosotros por tanto 2022 es un año clave precisamente porque forma parte de la asistencia personal de la estrategia de la federación y será un año de muchas oportunidades sin duda de poder impulsar y desarrollar y ver crecer el modelo en Andalucía y bueno dispuestos a seguir contando y alcanzar precisamente ese ansiado desarrollo del modelo como bien está pasando y es una realidad en otras organizaciones de otras comunidades autónomas de modo que bueno yo he sido un poquito más breve porque precisamente venía a contar no que estemos impulsando la figura precisamente porque requiere de ese cambio normativo pero sí quería contaros con la ilusión y con el esfuerzo que las organizaciones en Andalucía han acogido la figura y el buen desarrollo que está teniendo para que llegue a buen término de modo que bueno todos los materiales de la ventana y todos los materiales que hemos tenido durante este tiempo está colgado en nuestra web y cualquier cuestión pues estamos a vuestra disposición nada más muchas gracias muy bien pues muy buen día desde Barcelona desde DINCAT contentos también de estar aquí y acompañar a Cinta y a Vanessa y escucharlas que siempre es motivo de inspiración y felicitar también a Plena y a los líderes por la organización de este encuentro que seguro que va a ser útil con las experiencias que se van a compartir tanto desde entidades como desde la propia administración ante un reto muy evidente que es la transformación de los servicios en esa lógica de vida independiente de capacidad de decidir de vida de vida autónoma donde la figura del asistente personal va a jugar un papel fundamental ahora bien yo también querría contextualizar mi intervención en un entorno de dificultades que se abordan en el ámbito de los servicios y apoyos a las personas con discapacidad que nos permiten también entender el momento en el que estamos al menos en Cataluña de entrada una lista de espera para acceder a servicios enorme más de 3.500 personas en Cataluña esperando un servicio en una residencia en un hogar residencia en un servicio de apoyo a la vida independiente más de 3.500 personas no es menor y más de 1.000 personas en la lista de espera de servicios de atención diurna por tanto en un contexto en el que debemos desarrollar la figura del asistente personal nos encontramos con miles de personas que hoy no reciben las prestaciones y los recursos necesarios dos un déficit en la financiación pública de estos servicios el conjunto de los servicios que atienden a las personas con discapacidad intelectual en Cataluña entre 2010 y 2019 vieron congeladas y recortadas las aportaciones públicas para la financiación de estos servicios ha habido dos pequeños incrementos en 2019 y en 2020 pero no compensan el impacto económico de los recortes y la congelación y la consecuencia de esa situación económica es que los sueldos de los profesionales que atienden a las personas con discapacidad intelectual y la situación financiera de las entidades de DINCAT es compleja y difícil sueldos que son insuficientes y financiera de las entidades complicada es en este contexto de lista de espera y de insuficiencia de la financiación pública donde vamos a aterrizar cuál es el desarrollo de la figura del asistente personal y en este sentido yo creo que Cataluña no va por delante ni mucho menos nos situamos en una posición más similar a la que contaba a la que contaba Cinta se reguló en su momento por parte de la Generalitat en 2010 la figura del asistente personal pero ha sido una figura más bien diseñada para las personas con discapacidad física ha habido una importante iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona que sí que ha ejercido un liderazgo de esta materia en Cataluña luego Asunta entrará en el detalle de la experiencia de Barcelona pero ha sido un modelo que en la práctica se ha desarrollado fundamentalmente pensado para las personas con discapacidad física de hecho el número también en Barcelona de personas con discapacidad intelectual que participan de esta figura es muy escaso y todo ello en un contexto general en toda España en el que el uso del asistente personal es terriblemente escaso yo no recuerdo cuáles deben ser las últimas cifras pero el conjunto de prestaciones del sistema de la dependencia no creo que pasemos hayamos mangado el 2% de las prestaciones del sistema por tanto Cataluña muy poco desarrollo en un entorno en un entorno español en el que el desarrollo es muy muy escaso también y en Peraleo pero es bueno destacar que en Cataluña se puso en marcha un programa de asistencia de autonomía en el propio en el propio hogar que de alguna manera responde también a la filosofía de la asistencia personal es un programa que ha tenido un cierto impacto cerca de 50 entidades hoy lo están prestando en el conjunto de Cataluña cerca de mil personas están beneficiando de este de este programa que precisamente busca esa vida esa vida autónoma en el en el propio hogar con los apoyos con los apoyos necesarios pero es un programa con una dotación económica muy escasa lo que se está financiando para garantizar este servicio está lejos de las necesidades de vida autónoma independiente que se deberían cubrir existe además una lista de espera también en esta en esta en esta prestación y además seguramente cuanto antes hacía referencia a que en la lista de espera en servicios residenciales estamos pues superando las tres mil quinientas personas es probable es probable la información que tenemos no nos permite entrar en el detalle es probable que de esas tres mil quinientas personas que están esperando una plaza en una residencia en una residencia una parte significativa de ellas pudiesen resolver su situación con un programa o bien del programa actual de apoyo a la en el propio de apoyo a autonomía en el propio hogar o si se llegase a desarrollar con intensidad un programa de asistentes personales en contener esa respuesta por tanto un desarrollo de esas figuras que hoy tenemos permitiría dar respuesta a esa larga lista de espera en su momento la generalidad y estamos hablando del año 2020 inició un proceso de consulta pública para elaborar un nuevo decreto para regular la prestación económica del asistente personal precisamente con la voluntad de ampliar esa figura y además se creó un grupo de trabajo con con DINCAT y con la Federación Catalana de Autismo para establecer algún pilotaje en esta materia de momento ese decreto de la generalidad no ha continuado su tramitación ni tampoco el pilotaje se ha puesto en marcha estas semanas ha habido diversas conversaciones con el gobierno de la generalidad para recuperar ese proceso ahora bien es bueno recordar también que en ese proceso de elaboración del decreto de la generalidad ya se identificaban algunos problemas que habría que abordar bien en esa nueva regulación todo el ámbito de la formación de los profesionales de la asistencia personal sobre todo además si pretendemos que este sea un programa que atienda a personas que acompañe a personas con necesidades intensas de apoyos a personas con trastornos de conducta grave a personas con trastorno del espectro autista eso va a exigir una formación de los profesionales y no es un tema ni mucho menos menor en segundo lugar los importes económicos de esta prestación deben ser suficientes para garantizar empleos adecuados sueldos adecuados para estos asistentes considerando además los costes de seguridad social que implica esta figura y por tanto el actual financiación del servicio de apoyo en el propio hogar queda muy lejos de garantizar una remuneración adecuada para los asistentes personales y entre otras cosas y las condiciones laborales que no sean buenas implica aparte de poca calidad en el servicio una alta rotación de los profesionales esta es una discusión muy fundamental hay que abrir hay que por otro lado en este programa en estos programas hay que facilitar el acceso de información a las familias y a los propios profesionales de los servicios sociales por tanto ese esfuerzo de información es imprescindible que se haga y finalmente y creo que ha sido no sé si ha sido Vanessa o Cinta que lo decía pero el desarrollo de la figura del asistente personal nos lleva también a la cuestión del acceso a la vivienda de las personas con discapacidad intelectual porque el programa del asistente personal el propio programa de servicio de apoyo en el propio en el propio hogar exige va a financiar la aportación del profesional que va a dar ese apoyo que va a ejercer esas esas funciones pero el acceso a la vivienda debe también estar garantizado y ahí es evidente que o existen políticas expresas y bien dotadas de compra o alquiler de vivienda para las personas con discapacidad intelectual o esta figura va a tener un desarrollo muy escaso o tan solo va a poder llegar a aquellas familias que tengan los medios económicos para poder comprar un piso dejar en herencia un piso a sus a sus hijos facilitarles un alquiler y ahí desde vincar sí que estamos siendo muy insistentes en estos momentos en la nacionalidad para que en la política de vivienda del gobierno de Cataluña se incorpore expresamente líneas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual hay algunas iniciativas interesantes en Barcelona de reservas de terrenos precisamente para hacer promociones para este tipo de equipamientos pero es imprescindible o sea la política de acceso a la vivienda para las personas con discapacidad está bien enfocada incluso hay una previsión legal de una reserva del 4% de las promociones públicas para personas con movilidad reducida no tenemos una política de acceso a la vivienda para las personas con discapacidad intelectual es probable seguro que en las en las comarcas más alejadas de las áreas metropolitanas el acceso a esa compra de pisos esos alquileres sean más asequibles y estén más al alcance de las familias y de las personas en Barcelona y en el entorno metropolitano de Barcelona eso no ocurre de esa manera los precios digamos de mercado no están al alcance si no existe una política de apoyos de tal manera que en estos momentos lo que estamos viviendo también son iniciativas de muchas familias creando cooperativas precisamente para poner en marcha programas de compra o construcción de vivienda por tanto en el desarrollo de la figura del asistente personal a nuestro entender no tan solo debemos de garantizar el desarrollo de la figura una financiación adecuada de la figura la formación de los profesionales adecuados a la figura sino además también hay que tener una política de acceso a la vivienda singularmente insisto en las áreas metropolitanas y finalmente nosotros y creo que también Andalucía y Castilla y León vamos a vivir con mucho interés el desarrollo del programa Mi Casa que se va a poner en marcha con la financiación de los Next Generation entre otras cosas porque nos va a ser una buena herramienta no tan solo para demostrar que es posible transitar de un recurso residencial a un programa de vida independiente sino que nos debe de servir para reforzar toda la incidencia política en el desarrollo de la figura del asistente personal y en la mejora de los programas de servicio al acompañamiento en el propio hogar y ahí tendremos una discusión yo creo que en el sector aún no la hemos no la hemos abordado pero que habrá que abordarla que si de lo que debemos hacer en el desarrollo de la figura del asistente personal en los próximos tiempos en Cataluña ir hacia una fusión con el servicio de acompañamiento en el propio hogar partiendo de ese programa reforzarlo y mejorarlo en la lógica de la figura del asistente personal con un último comentario y con ello terminaría además quizás muy menor pero también para situar parte de la problemática en la que estamos que tiene que ver con las reformas en materia de código civil que se han producido en Cataluña igual que en el resto de España como sabéis en Cataluña hay derecho civil propio la regulación de las materias de derecho civil dependen del Parlamento de Cataluña no dependen de las cortes generales y la figura central para prestar apoyos en Cataluña en las tomas de decisión de las personas es la figura de la asistencia y ahí hemos advertido a la Generalitat que habría que evitar la confusión entre el asistente personal contemplado en la dependencia y en el que estamos discutiendo hoy aquí con la figura de la asistencia jurídica en la toma de decisiones es un tema que quizás lo considerar es menor pero que en muchos de los encuentros estamos teniendo la confusión que la confusión aparece vamos a ver si en el próximo año conseguimos que las figuras de apoyo a la toma de decisiones en Cataluña se distingan claramente en citormenología de las figuras de asistencia personal de las que aquí estamos nada más y alegrarnos de la experiencia de Castilla y León que como siempre en materia de atención a las personas es muy inspiradora y espero que las aportaciones que se hagan desde el municipio de Barcelona de personas con discapacidad y luego la Pera Midjans y ALBA también nos sean estimulantes gracias